No, 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 no te paga, no, no lo tire, no lo tire, no lo tire. Morre, morre, morre. Venga, venga. ¿Y esto para qué? Chico, échalo ahí, no lo tire en el suelo, no lo tire en el suelo. No lo tire en el suelo. No, no, no. Doña, por favor, no se sienta ahí. Yo estoy en la casa así, acostada. El pie, el pie quieto, señorita, el pie quieto. Levante el pie quieto. Levántelo. Ay, va sucio. No, no, por favor, me van a ensuciar la zona. Se está trabajando. Mis amores. De mi vida, vengan acá. No vengan acá, mis amores. Sorríe al turista. Sorríe al turista, sorríe al turista. ¿Por qué? Porque sí. Porque el turista de eso nosotros vivimos. ¿Para qué le servimos, hermano? ¿Qué pasó? ¿Ustedes creen que ustedes están bien parados ahí chuleando? ¿Nosotros? Esos términos tan burcados a nosotros no. Estaba dándole amor a mí. Perdón, perdón, perdón. Oigan bien. Se está trabajando. Yo estoy aquí. Oiganme bien. Oiganme bien. ¿Usted no me quiere escuchar? ¿Usted no me quiere escuchar? No voy a escuchar. Eñesa es que... Levante el pie, el pie, el pie, el pie, el pie, el pie. Levántelo, levántelo. Es limpio. Písate algo de pie. El otro, el otro, el otro. Limpio. Deme la ama, deme la ama. Pero es que yo tengo un otaku. Deme la ama. Limpio, deme la ama. Deme la otra. Limpio, doña, limpio. Deme la mano. Deme la mano. Ay, pero... ¿Qué es esto del ayuntamiento? Se está limpiando, hermano. ¿Ustedes cuidar turistas y cosas no tiene que ver nada? ¿Usted me va a poner condiciones a mí ahora? ¿No? ¿Usted me va a poner condiciones a mí? No, eso no. No, yo estoy aquí para cuidar esta vaina y para limpiar esta vaina. Deme. Se ve feo ustedes en una esquina besándose. ¿Ustedes se habría de ver turistas? ¿Ustedes se habría de ver turistas? Ya, ya, ya. Entonces, se ve feo ahí. Muy feo. ¿Ustedes se imaginan que ese turista que cruzó ahí lo ve a ustedes besándose, abrazándose y sobando? Para decir, good love. No se puede, no se puede, es prohibido aquí en esta zona, lamentablemente no podemos. ¿Pero es que? ¿Sí? ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, sí! ¡Sí! Bye. Ok. No es posible, ¿sí? No es posible. ¿Tú te imaginas que esa dama, esa dama vea esa nariz metida en esa boca? Pero, ¿por qué? Pero, oígame, usted está un momentico, usted está de... Oígame, mire, mire, mire. ¡Ey, mami! ¡Mami, come on, come on, come on, come on! Siempre, siempre sonrisa, siempre sonrisa. El turista invierte en este país. Miren, ¿sí? ¿Tú ven ese hotelito que está ahí arriba? Es un hotelito que cobran 500, 600 pesos. ¿600? ¿Usted tiene deseo? ¿Tiene deseo? ¿600 pesos ahí? Mami, tú sabes que estamos ya... ¡Ya tú metes temperatura, ya! ¡Por favor! ¿Este da cuánto que cuesta? ¡600 pesos allá arriba! ¿Aguien está quedando mil pesos aquí? ¡No, hombre, no! Ahí usted va y nadie lo ve. Pero nada más vamos a hablar, ¿oíste? Nada más vamos a hablar. ¿Eh? Vamos a hablar nada más. Sí, cuando yo esté adentro que yo pague, yo voy a ver qué tú vas a hacer. Vayan allá, sí hombre, ahí. Vayan ahí. Suban. Ahí van para arriba. Suba y subieron. Ramón, te mandé otra pareja, mi comisión. ¡Van a los turistas. ¡Van! 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 ¡Gracias!